El agente Santiago Aguilera ha encontrado el cuerpo sin vida de su hija Lisa. Él no descansará hasta encontrar al asesino de su hija. Pero Lisa no era lo que aparentaba ser. Ella guardaba terribles secretos que saldrán a la luz descubriendo las dos caras de Lisa. Capítulo de estreno, este jueves.